La Casa de Subastas Parisina Taján confirmó el descubrimiento en Francia de un dibujo inédito de Leonardo da Vinci, que podría clasificarlo como tesoro nacional y exhibirlo en un museo. Se trata de un dibujo de San Sebastián atado a un árbol, realizado por el maestro del Renacimiento y pintor de la Gioconda, que pertenece a un médico francés cuya identidad no fue facilitada. La pieza, que fue realizada por el artista zurdo en papel y con tinta marrón, tendría un valor en el mercado de 15 millones de euros, 15.9 millones de dólares, según las estimaciones de los expertos de la Casa de Subastas que confirmaron su autenticidad. El dibujo podría ser clasificado como tesoro nacional por el Ministerio Francés de Cultura. La calificación impediría que la pieza salga del territorio nacional del país europeo, cuyo gobierno podría decidir que fuera exhibida en un museo francés, Notimex.